Que bonita es una buena amistad Donde no hay egoísmos, donde impere el amor Que nos da Jesús, Él dio la vida por mí Y toda mi amedad, vida eterna En su gloria celestial, donde aún el amor Espero estar en compañía de mis seres queridos Por toda una eternidad, donde nunca más Nos separaremos y viviremos felices En compañía de los ángeles Y de nuestra familia De nuestros amigos Y de los conocidos De los compañeros del colegio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!